...para todos. Aunque, pensándolo mejor... ¿Qué hago con ella, jefe? Ya conoces la rutina, Magot. Cuando robemos el tren mañana, no quiero que ningún sheriff nos cree problemas. ¡De acuerdo! Solo un consejito, sheriff. Si eres lista, no vuelvas por aquí. Así se habla, que es lo que es. Oiga, profesor. Perdón, profesor. Necesitamos botes de goma para el bazooka. ¡Cóge los que quieras, Haitagüe! ¡Hay muchos en la estantería! ¿Ha inventado un nuevo artilugio? ¿Artilugio? No, es mi nueva arma del tiempo. Dándole aquí, desencadena la furia de la madre naturaleza. ¡Nos hemos librado por poco! ¡Vaya, eso sí que es un arma! ¡A Haitag le va a encantar! En realidad es para el sheriff, Hux. ¡Le prometí que se lo enviaría inmediatamente! ¡Algo de robar un tren a las 12 en punto! ¿Eh? Ya sabía yo que el profesor no me defraudaría. Cartucho de viento. Cuidado, peligro. Contenido a presión. Líquido, relámpago. ¡Guau! Con esto no puedo perder. ¡Listos, chicos! ¡Adelante! ¡Ni hablar, McLeach! ¿De dónde ha sacado eso, Sheriff? ¿De una caja de cereales? No es un juguete. Es el arma del tiempo del profesor. ¡Arriba las manos! O le doy a la palanca y os traslado a todos. ¡Cogedla! No existe ningún arma del tiempo. No se muevan, McLeach. O le echo encima una tormenta ahora mismo. Ningún Sheriff de pacotilla puede con C de McLeach. ¡Tú lo has querido! No he debido de limpiarla con ese detergente. Se ha encasquillado. No funciona. Siento romperte el globo, Sheriff. Pero ahora me toca a mí. ¡Atadla a la vía, muchachos! No me voy a asustar. Sí, me voy a asustar. ¿Eh? Ya sabía yo que no había que asustarse. Esa no es manera de parar un tren, señorita. Si lo queremos robar, no hay otra solución. ¡No te saldrás con la tuya! ¿Y quién me lo va a impedir? ¡Vamos, chicos! ¡Ya! 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 Mira el tamaño de esas cajas, jefe. Seguro que nos vamos a hacer ricos. ¡Os vais a hacer picadillo! ¡Hola, chicos! ¡¿Os encantan las sorpresas, vaqueros?! ¿Por qué estoy aquí? ¡Vamos, muchachos! ¡A por ellos! ¡Que no escapen! ¡Depongan las armas o desvuelo los sombreros! ¡Hablo en serio! ¡Si creéis que vais a poder contra cuatro campeones de rodeo! ¡El canto de guerra! La verdad es que echaba de menos una buena silla de montar. Ya que tanto te gusta la sillita, tú ya es, amigo mío. ¡Qué vergüenza! ¡Morded el polvo novatos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Chicos, esperadme. Me encanta pisotear a los policías. Se acabaron tus ideas de pisoteo. ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Que no se mueva nadie! ¡Socadme de aquí! ¡Bajaos del caballo con cuidado y con las manos en alto! ¿Me he perdido algo interesante? ¡Vámonos de aquí, muchachos! ¿Cómo es que se os han escapado? ¡Qué contenta estoy de veros a todos, chicos! ¡Hightower, tú monta guardia! ¡Muy bien, acabemos con esta fiesta! ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Si es Caperucita Roja y sus alegras compinches! ¡Os estaba esperando! ¡Eh! ¡Los efectos los hago yo! ¿Qué da usted detenido, McClick's por intento de robo? ¡No hay por qué acalorarse, Sheriff! ¡Puede que un poco de lluvia te refresque! ¡Ahora va y funciona! ¡Estás hecha una calamidad, Sheriff! ¿Sabes, Jones? Este tío empieza a fastidiarme. ¡Vuelve cuando quieras, Sheriff! ¡Y tráete a tus amigos! Es culpa mía que tengan el invento del profesor. ¿Quién sabe lo que harán con él? No te lo tomes así, mujer. Eso le pasa a cualquiera. Pero me ha sucedido a mí. Yo se me tiro en este lío. Y nosotros lo solucionaremos con un plan fantástico de mi brillante mente. Todo está aquí dentro. Pero uno de nosotros podría ir solo y recuperar el arma del profesor. Demasiado peligroso. Mahoney tiene razón. Pues más vale que se nos ocurra algo rápido. Harris nos ha dado solo 24 horas de permiso. O podemos despedirnos de la placa. Tengo que recuperar el arma del profesor. Es la única manera de poder volver a mirarlos a la cara. Vamos a ver si está aquí dentro. ¡Qué estupenda idea, jefe! ¡Atracar a los coches en la capital! Sí, será tan divertido como atracar diligencias en el oeste. ¡Oh, no! ¿Y cómo vamos a saber dónde podemos atacarlos, querido jefe? Tengo un plano de Dalas en mi mesa. ¿Qué ha sido eso? Parece que son los ratones. Esto me huele mal, forastero. ¡Hola! Hux debería decidir lo que hay que hacer. Es el serio. ¿Ah? Se ha marchado. Zed, Switchack, mirad si está en la cárcel. Mahoney hay que encontrarla. Podría intentarlo ella sola. ¡Eh, mirad lo que he encontrado! ¿Hux? No, pero hemos encontrado muchas cocosas que han dejado los presos. Disfraces de vaquero. De nuevo mi mente brillante ha funcionado. Y encontré una mina de oro que quería. ¿Está bien, forasteros? ¿Ah? Dejad sitio a la banda de los grises. No recuerdo haberos visto antes por aquí, muchachos. Me llamo Perro Furioso Mahoney. Furioso y malo. Me alegro de conocerte. Lo mismo digo, compañero. Estos son mis chicos. Cortagargantas Kali. Hola. Yo soy Yudo John. El pistolero más rápido del oeste. Tengo que arreglar cuentas con el sheriff. ¿Sabéis dónde está? ¿Y por qué te lo iba a decir? Por una razón, porque soy el tipo más duro del oeste. Si me ganas un pulso forastero, te diré dónde está el sheriff. ¡Es el poli! Claro que lo soy. A mí no me gana ni Sundance Kid. ¡A cubierto, chicos! ¡Ahí, ahí! Se acabó el juego, muchachos. Y también las municiones. ¡Sale, chicos! ¡Ese es un truco! ¡Si me tocas, te hago picadillo! ¡Si queréis ver al sheriff, está ahí dentro! ¡Cuidado, baboso! ¿Si queréis avisar a vuestros compinches? En realidad, no. Le voy a dar al cacharro y os voy a mandar al arco iris. Entendido. ¡Es la señal! ¡Vamos! ¿Hooks, estás bien? Sí, está bien. ¡Uníos a la fiesta, chico! No te entiendo, Hooks, pero probablemente quieres decir algo así como... ¡No quiero morir! Tiene que ver un modo de apag para vagar la mecha o estamos perdidos. Pues mientras lo averigüas, yo me voy a comer mi última comida. ¡Ya está! ¡El escupe pelotas! ¿Eh? ¡Buena puntería! A ver quién puede zafarse de las cuerdas. Tenemos que ir enseguida a Dallas. ¡Bien, chicos! ¡En marcha! ¡Horra! ¡Yee-hoo! ¡Yee-hoo! ¡No! ¡No! ¡No!